Capítulo 41. Hyogar abateó en su cuaderno, elaborando teorías sobre posibles ideas para un dominio. Se miró en el espejo que tenía frente a él, intercambiando ideas con Ryo. Lo ideal sería que, Merorjont, fuera más económico. Por lo que hemos leído, Wizard's Domain hace que los hechizos arcanos sean significativamente más poderosos y consuman menos maná en un radio pequeño que rodea al lanzador durante un periodo corto. Por lo que tener algo que haga lo mismo con los hechizos espejos sería lo más fácil y efectivo para nosotros. Hyogar señaló. La firma en Ryo se había vuelto considerablemente más fácil una vez que Hyogar había usado, Spacular Mind, para capturar detalles de las páginas con las que había tenido dificultades. La habilidad de aprendizaje basada en espejos rápidamente se convirtió en una de sus favoritas de la evolución de su clase. Tal vez haya alguna manera de salir del espejo, respondió Ryo. Hyogar frunció el ceño. Aunque me encantaría eso, creo que manifestar un reflejo fuera de un espejo es como, magia intensa, refutó Hyogar. Sí. La realidad se altera. Pero si nos concentramos en permitirme salir solo en una pequeña área, podría ser menos exigente que una manifestación completa, dijo Ryo. Es cierto. Ojalá pudiera hacer que, Merorjont, me llevara al reflejo. Cooperar contigo de esta manera ha sido de gran ayuda, pero no puedo evitar sentir que nos estamos perdiendo todo un reino de posibilidades. Apuesto a que podríamos lanzar hechizos juntos si estuviéramos del mismo lado del espejo, dijo Hyogar. Tenemos tiempo. No nos hemos rendido todavía, ¿recuerdas? Deberías irte. Tu entrevista comienza pronto, dijo Ryo. Uf, no me lo recuerdes. Ojalá pudiéramos intercambiar lugares para que fueras tú quien hiciera las entrevistas en lugar de mí, yo, sé quejó Hyogar. ¿Te das cuenta de que yo también tengo que hacer las entrevistas, no? Somos la misma persona. Cuando no estamos en esta sala, simplemente hago lo que tú haces, respondió Ryo. Eh. Sabes, creo que en cierto modo lo sé intuitivamente, pero no lo siento así cuando hablamos así. Bueno, nos vemos pronto, yo, dijo Hyogar, despidiéndose con la mano. Espíritus, me he vuelto tan raro. Ryo. Ryo se sintió mal por haber engañado a su original. De hecho, él no estaría presente en la entrevista. O al menos, la mayor parte de él estaría ausente. Ryo miró con cariño la figura de su creador mientras recogía sus pertenencias y se preparaba para tener una serie de conversaciones desagradables. Ryo sintió un poco de desdén, no por Hyogar, sino por la situación en la que se encontraba. No es que Hyogar fuera débil. De hecho, Ryo creía que él y Hyogar eran fuertes a su manera. Pero Hyogar. Hyogar siempre había sido muy agradable. Al ser su reflejo, Hyogar sentía y encarnaba todos los defectos, imperfecciones y deseos insatisfechos de Hyogar. Ryo. El chico de cabello plateado necesitaba constantemente la aprobación de quienes lo rodeaban. Era un amigo feroz y se dedicaba por completo a quienes le importaban, a menudo en detrimento de sí mismo. Siempre se comportaba de una manera que hablaba de su necesidad compulsiva de ser bueno. Bueno en la escuela, buen amigo, buena persona. Pero esa bondad no impedía que otros se aprovecharan de él. Hyogar siempre veía lo mejor en cada persona, incluso en aquellos que no lo merecían. Ryo, después de todo, recordó lo que le hicieron olvidar a Hyogar. Recordó la figura de su hermano espejo, tendido boca abajo en el suelo, convulsionándose, mientras el inquisidor de máscara dorada irrumpía en su mente. Recordó el sollozo silencioso mientras unas manos invisibles se acercaban a Hyogar. Recordó la superficie dorada y reflectante de la máscara del inquisidor. Al fin y al cabo, ¿quién podría detectar un reflejo que no está en el lugar correcto en un espejo que no puede ver? Ryo comprendió, en cierto modo, que la escuela probablemente pensaba que lo que estaban haciendo estaba justificado. Pero ese día, cuando Hyogar se olvidó, Ryo se desvió de su postura original. Ya no podía ver al personal de la Academia del Anillo de Cristal como alguien totalmente benévolo. Tuvo que sentarse y observar cómo Hyogar luchaba contra reglas inventadas y sabía que Hyogar sería completamente incapaz de conjurar el resentimiento necesario para rebelarse contra esas fuerzas. Ryo se sintió impotente. El espejo que inicialmente lo había animado a ser algo más que un simple reflejo no le permitía una libertad total fuera de esa habitación y aunque podía quedarse mientras Hyogar se iba, la realidad exigía que Hyogar tuviera un reflejo en otros espejos, por lo que Ryo sería sacado de la sala de entrenamiento. Entonces, cuando algo llegó a él a través del sistema hace unos días, Ryo supo que tenía que aceptar la oferta sospechosa. Cuando Hyogar se dio la vuelta, Ryo utilizó discretamente su nueva habilidad. Persona fragmentada, punto. Una gran grieta apareció en el brazo de Ryo, lo que provocó que dos fragmentos plateados salieran volando hacia afuera. Los fragmentos ondularon y se transformaron en una luz fantasmal que se manifestó como copias de él. Una copia avanzó, se fusionó con Hyogar y tomó el lugar que le correspondía como su reflejo. El otro elenco, Meror Jont, saltó a través de la dimensión del espejo desde la superficie del espejo de la mazmorra hasta la superficie reflectante de la insignia cristalina de Hyogar. Uno se queda aquí para que la magia del espejo siga fluyendo a través de nosotros. Uno va con Hyogar para evitar sospechas. Uno va a ver qué podemos hacer con esta situación. Capítulo 42. Los pasillos del sector administrativo del gran salón estaban llenos de todo tipo de archivadores, tablones de anuncios y cubículos. La disposición del espacio, junto con la iluminación tenue, incitó a Hyogar a hacer una conexión. Señor Arnaud, ¿el sector administrativo está relacionado de alguna manera con el respiro del búho? Preguntó Hyogar a su alto acompañante. Una observación astuta. Sí. El bibliotecario del respiro del búho es uno de mis respetados colegas. Es posible que haya oído a alguien utilizar el término las pilas en sus estudios. Ese término se refiere a la red colectiva de autopistas de información en todo el anillo de cristal. Ciertos sectores son mantenidos por guardianes, como yo y el búho. Estoy a cargo del papeleo y los contratos, afirmó Amos. Cada uno de ustedes tiene un tipo específico de registro en su sector. Sin embargo, según mi experiencia, siento que hay mucha superposición que guarda el búho. Preguntó Hyogar. Sí, hay bastante superposición. Algunos libros son tan comunes que los encuentras en todas partes. Personalmente, he tenido que tomar la iniciativa de retirar de mis estanterías varias copias de un tomo particularmente famoso. Si alguna vez te encuentras con un libro titulado Murciélago, de Honey Bulldog, hazte un favor y quémalo. Es un libro lleno de rimas sin sentido que se reproducirán en tu estantería. En cuanto a tu pregunta, la naturaleza del anillo de cristal hace que sea difícil catalogar por completo todas las áreas de la escuela, pero notarás que algunas de las secciones más grandes son muy transitadas tanto por profesores como por estudiantes. El búho se ocupa de los programas de estudio, la glicina se ocupa de la literatura académica y la vivisección se ocupa de los registros financieros. También hay muchas bóvedas que contienen conocimientos celosamente guardados sobre temas especializados. Pero me estoy desviando, hemos llegado, dijo Amos. ¿Dijo vivisección? El hedor acre de los polvos cosméticos y el perfume floral interrumpieron el hilo de pensamientos de Gio. A través de la puerta abierta, un hombre elegante que vestía una túnica naranja brillante se levantó para saludarlos. Saludos a ti, sumo escribano de... Amos Arnaud gruñó, burlándose del hombre. Maestro, por favor dirija su atención al estudiante. Estoy aquí simplemente como agente de la escuela, dijo Amos. El hombre se acomodó, reprimiendo una mueca. Muy bien, saludos. Tú debes ser. Giorgio, dijo el hombre mientras revisaba sus notas. Soy el magíster Archibald Westerlast. Represento la ilustre herencia de los Wisterlaste y tengo el glorioso privilegio de reclutar sirvientes para nuestra finca, dijo el hombre, sonriendo a Gio. Un placer conocerlo, señor Wist, comenzó Gio. Maestro, si es tan amable, interrumpió el hombre, y su sonrisa se desvaneció levemente. Mis disculpas. Magíster. Westerlaste, respondió Gio, suspirando internamente. No te preocupes por eso. Somos plenamente conscientes de que existe un periodo de adaptación para nuestros reclutas del anillo industrial. Vayamos directo al grano. Necesitas ayuda para superar tus estudios y nosotros necesitamos ayuda competente. Estamos preparados para proporcionarte un paquete de asistencia completo de inmediato. No tendrás que preocuparte por obtener hechizos durante el resto de tu tiempo en la academia, dijo el magíster. Floreciendo, convocó una serie de deslumbrantes formas de hechizo escritas con tintas naranjas iridescentes, revoloteando en el aire de una manera llamativa y de mal gusto. Por supuesto, la familia Wisterlaste se destaca en la magia de fuego, por lo que necesitamos que te vuelvas competente en la versión sirviente de nuestra magia característica, encarnación de fuego Wisterlaste, dijo, transformando su mano en fuego. Ah, ahí es donde escuché ese nombre antes. Ese idiota con el que Jan solía andar me llamó un caso de caridad. El hombre le presentó a Gio varios otros hechizos que no pudo evitar babear. Evocar los elementos, nivel, épico, escuelas, evocación, variable, tipo, evocación elemental, invoca los elementos. Al convertir la naturaleza del maná que se está moldeando en el hechizo, este hechizo de utilidad puede actuar como una invocación multipropósito tanto para la ofensiva como para la utilidad. Curar heridas, nivel, raro superior, escuelas, restauración, vida, tipo, curación, te restauras a ti mismo o a otros con un pulso calculado de maná vital. Puede cerrar heridas graves. Puede tener una capacidad limitada para volver a unir extremidades. Acelerar esfuerzos, nivel, épico inferior, escuela, encantamiento, tipo, mejora, acelera considerablemente todos los movimientos durante un breve periodo. Puede causar tensión si se utiliza en exceso. Kikmin, nivel, épico, escuelas, adivinación, encantamiento, arcano, tipo, mejora, acelera tu velocidad de pensamiento, lo que te otorga bonificaciones en agudeza mental y procesamiento lógico. Puede causar tensión si se utiliza en exceso. Poder de la llama, nivel, raro superior, escuelas, conjuración, evocación, fuego, tipo, ofensivo, conjura una gran cantidad de llamas, volviéndose inmune a su fuego mientras obtiene bonificaciones al daño de fuego infligido a los enemigos. Y presumiblemente esto es sólo lo de peor calidad que les dan a los nuevos reclutas. Ahora que he captado tu atención con esta pequeña muestra de lo que podríamos ofrecerte, deberíamos hablar sobre nuestras condiciones. «Primero, tenemos que teñirte el cabello», dijo el magíster Visterleist. «Disculpe». Gio se rió a carcajadas. «¿Eres ataraxiano, ¿verdad?» Bueno. Desafortunadamente, la situación política actual se ha estado calentando en los tribunales y el cabello plateado endémico de ataraxia se considera actualmente como una especie de paso en falso en esos círculos. Asistirás a varios eventos con nuestra casa, así que no queremos ningún problema de imagen. «Lo entenderás, estoy seguro», dijo el hombre. «Además, tu clase, debes cambiarla la próxima vez que te ofrezcan un ascenso de clase. La magia de espejo está reservada para copiar y robar». El magíster dijo con seriedad. Gio se quedó atónito. «Con el debido respeto, magíster. No utilizo ningún hechizo ni habilidad que me permita copiar hechizos. Puedo teletransportarme a través de espejos y reflejar proyectiles actualmente. Mi mentor me ha advertido ampliamente sobre la cláusula de copia. Actualmente no tengo planes de plagiar la magia de las casas nobles», replicó Gio. «Jovencito, no quiero faltarte al respeto. Mis documentos indican que eres bastante inteligente, así que seré franco. ¿Crees que eres mejor que los miles de magos que te precedieron? Esta escuela y la sociedad mágica en su conjunto existen desde hace miles de años. La magia de espejo es un problema resuelto. Nadie de renombre la usa porque simplemente no es lo suficientemente buena como para usarla por ningún motivo, salvo para copias baratas de magia noble. Es una herramienta para apenedizos y actores maliciosos». «En esto, no cederemos», declaró el magíster Visterleist. «Entiendo». «Gracias por tu tiempo», respondió Gio rotundamente. «Mira, si mi presentimiento es correcto, la guardia del anillo te va a hacer una oferta similar hoy de manera dramática después de que las otras casas nobles hayan tenido la oportunidad de cortejarte». Así es como suele funcionar esto para la mayoría de los estudiantes del anillo industrial. Si eres el mejor de los mejores y no te importa el dinero, te unes a la guardia del anillo. Si realmente quieres ir a algún lado, elige una casa noble que se alinee con la industria en la que quieres trabajar o que tenga una magia de casa que complemente tu clase. Recuerda que nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. «Que tengas un buen día, Giorgio». El hombre se sacudió el polvo y salió de la habitación con la cabeza en alto. «Genial. No puedo esperar a ver más de estos». Capítulo 43. Gio revisó el paquete de información que le había proporcionado el representante del colectivo de Scarborough. El colectivo afirmaba ser una coalición de varias familias menores que provenían de los anillos de hierro y plata. Les había ido bien en los últimos años y estaban planeando expandir sus diversas empresas por toda la ciudad anillada, por lo que Gio estaba un poco complacido de ver planes para una rama especializada en medicina en el anillo de cobre. «¡Qué cosmopolita! Además, ha sido muy profesional». La mujer vestida con un traje azul bien equipado se sentó pacientemente frente a Gio y Amos, sonriendo y esperando responder cualquier pregunta. «Señora de Levigne, ¿por qué no contratamos a magos del sistema, si no le molesta que le pregunte?» «Seguaramente, sería más difícil contratar a un mago auténtico que a alguien que sólo utiliza el sistema, ¿no?», preguntó Gio. «La respuesta más simple a esa pregunta es que ya contamos con una fuerza laboral de usuarios del sistema. Nuestros otros usuarios de magia son menos en número, pero hemos descubierto que la magia verdadera es la clave de la flexibilidad. Los magos que asisten a esta escuela tienen una mentalidad muy diferente a la de aquellos que simplemente se ajustan a la magia que les da el sistema. Cuando el sistema cierra una puerta, la mayoría de los tipos de usuarios de magia deben detenerse o dar un rodeo. Los verdaderos magos, sin embargo, son libres de intentarlo una y otra vez hasta que encuentren una manera de atravesar esa puerta», respondió la mujer. «Finalmente alguien tiene una respuesta a esa pregunta que no es sólo una cuestión de prestigio o herencia». Gio miró seriamente al emisario. «Gracias por su tiempo. Su organización me ha regalado uno de los espectáculos más atractivos que he visto hoy», dijo Gio. «Gracias, señor de gloria, por considerar al Scarborough Collective». «Esperamos con ansia su respuesta», dijo el representante. La mujer hizo una reverencia, dejando a Gio con otro panfleto mientras salía de la habitación. Gio se desplomó en la silla, sintiéndose agotado después de las entrevistas consecutivas. El alto Sibes se volvió hacia él. «Sólo una entrevista más por hoy, Gio. Los representantes de Rengard llegarán en breve», afirmó el hombre alto. Un hombre corpulento con una brillante armadura de placas entró en la habitación, seguido de una mujer diminuta que llevaba gafas y sostenía un portapapeles. El hombre irradiaba poder. Cada parte de su ser parecía vibrar con una sensación de propósito austero, claramente el efecto de algún tipo de habilidad pasiva o encantamiento. Su armadura dorada brillaba a la luz, trazando tenues símbolos a través de su forma. Tenía el pelo negro prolijamente cortado a lo militar, junto con una barba de las cinco en punto. «Saludos, Giorgio de Gloria. Soy Matias Castellane. Soy un oficial a cargo del reclutamiento para la guardia del anillo. Esta es mi secretaria para el día», dijo el hombre, haciendo un gesto hacia la joven. «A Merly, señor», canturreó la joven. La secretaria llevaba el pelo castaño rojizo recogido en una cola de caballo. Vestía un sencillo color khaki y tenía una expresión educada, aunque desinteresada. «Bien. Entiendo que has pasado por muchas de estas reuniones hoy, así que seré breve. Hemos revisado tus archivos y estamos interesados. Soy consciente de que salvaste a mi sobrino hace unas semanas, y aunque personalmente te agradezco desde el fondo de mi corazón. La guardia del anillo no hace tratos especiales. Sé que esto probablemente suene falso viniendo del hermano del coordinador de defensa nacional, pero créeme cuando te digo que cada castellane se abre camino desde lo más bajo de los rangos, junto con el resto de la guardia», dijo Matias. El hombre dejó caer varios sobres veis sobre la mesa, lo que provocó una mueca de amos que Giorgio apenas captó. Dentro de los documentos había infografías y hojas que detallaban los diversos beneficios a los que tenía derecho un miembro de la guardia del círculo. Uno de los puntos fuertes de la escuela para muchos de nosotros es que puedes elegir dónde quieres vivir cuando te jubiles. Obviamente, la mayoría de la gente elige oro o plata, pero podrías elegir un anillo esotérico si realmente lo deseas. Tenemos una comunidad de veteranos bastante grande en el Steel Ring, entre otros. Aparte de eso, los beneficios de atención médica, seguro y educación son estándar. Si alguna vez tienes hijos, serán elegibles para una beca para C.A.R.I., pero como sabes claramente, hay más elementos en la escuela que simplemente entrar por la puerta. Para resumir, somos el estándar de oro de las opciones disponibles para un estudiante de anillo industrial. Mi esposa es una Iron Rainer y nos conocimos durante mi época como explorador de Obsidian Rain. Nos tomamos muy en serio la igualdad de oportunidades. Fue una presentación deslumbrante y sin rodeos. Gio se sorprendió gratamente por la eficacia con la que le explicaron todos los detalles relevantes. Señor, le agradezco mucho su oferta. Es bastante estelar, dijo Gio. El hombre levantó una ceja, pero permaneció en silencio. Quiero ser sincero contigo. No tengo ningún deseo real de firmar un contrato con nadie. Quiero ser un archimago, y para lograrlo, necesito estudiar más allá de los ocho años de educación habituales que recibe el estudiante normal en esta escuela. Yo. No sé cómo lo voy a hacer, pero estoy tratando de llegar allí sin necesidad de depender de ayuda externa, admitió Gio. El hombre corpulento se rió a carcajadas. La secretaria miró a Gio con una extraña mirada en sus brillantes ojos dorados. ¿Iris dorados? No es un rasgo particularmente común. Es una historia que ya he oído antes, amigo mío. Muchos de mis mejores reclutas tienen una historia similar sobre no esperar necesitar ayuda para terminar la escuela. Me gustaría decirte que podría decirte que algunos de ellos tuvieron cierto éxito, pero me temo que todas esas historias tienden a terminar de la misma manera. Puedo ahorrarnos todos los problemas, tienes unas semanas para decidir. Estoy seguro de que si necesitas terminar aceptando una comisión, somos tu mejor opción. Hasta entonces, te deseo suerte, dijo Matias. Estrechó la mano de Gio y se disculpó, olvidándose casi de su secretaria. ¿Tomó alguna nota sobre esto? Reloj de oro Merlia. Después de acompañar a Matias de regreso a su puesto de guardia e informarle a su supervisora temporal sobre el informe del día, la joven se adentró por los callejones de la ciudad dorada, lejos de las miradas indiscretas. Después de la larga jornada de trabajo, el sol se había retirado en el horizonte y una gran nuna llena pálida colgaba en su lugar. Se quitó de encima la ilusión de Merli, una secretaria sin esperanzas al servicio de la guardia del anillo. En su lugar, había una mendiga anodina de cabello gris y ojos inyectados en sangre. Calles extrañas a la luz de la luna, susurró. La noche iluminada por la luna parecía estirarse y deformarse a su alrededor, mientras los edificios que la rodeaban se desvanecían. Los detalles parecían desaparecer de su entorno, mientras la luz de la luna borraba su percepción. Ojalá los estrategas reales supieran que su pequeño enigma logístico podría resolverse si tomaran a, la cortesana, como ocupación durante unos días y adquirieran una habilidad al volver a casa borrachos y tambaleándose. En verdad, esta habilidad es la columna vertebral secreta de la rebelión. A medida que los detalles se desvanecían, Merlia salió de un callejón en el distrito céntrico del Anillo de Plata. Después de unos minutos y de esquivar hábilmente las miradas indiscretas, se encontró entrando en un elegante bar clandestino en las alturas de Argentum, la capital de la vida nocturna de la ciudad anillada. Mientras caminaba con dificultad por el interior de terciopelo del bar clandestino y por numerosas habitaciones traseras perfumadas y adornadas con telas y encajes, pensó en su papel actual. Haber pasado todo ese tiempo intentando acorralar a la Dama Rosa en el Anillo Dorado. Me pregunto cuándo se darán cuenta de que ella no vive en la ciudad dorada. Merlia levantó una última cortina y entró en la habitación de al lado, observando a su aliado. La Dama Rosa era una mujer grande. Su figura curvilínea caía elegantemente sobre su cama, como si estuviera tendida sobre ella como una obra de arte. Una nube de suave cabello rosado se elevaba desde sus delicadas facciones, complementando su maquillaje. El único detalle de la Dama Rosa que podría describirse como raro de alguna manera eran sus ojos brillantes, cuyas pupilas tenían siempre la forma de pequeños corazones rojos. Bueno, mi querido querido, ¿cómo va la cacería? Preguntó la mujer con su dulce voz, que resultaba reconfortante para los oídos. Señorita, tenemos algunos estudiantes interesantes que necesitan patrocinadores este año. Para empezar, hay un niño que usa la magia del espejo del anillo de cobre, dijo. La Dama Rosa se animó. Se levantó de su percha y caminó hacia Merlia. —¡Qué extraño! Hoy siento que hay discordia en ti. ¿Has entrado en contacto con algún aspecto? Preguntó la mujer. Merlia se quedó desconcertada. —¿Caos, señora? No sé de qué está hablando, respondió Merlia. —¡Qué interesante! Quizá debería hacer algunas visitas pronto. Capítulo 44. Gio se instaló en el vagón del tren en Chorrain Express. Estaba feliz de volver a casa para visitar a su familia, doblemente porque no había logrado ningún progreso significativo en los pocos días transcurridos desde las entrevistas. Aparte de mantenerse al día con sus tareas escolares y un poco de mantenimiento del jardín, había estado demasiado estresado para pensar en algo más que simplemente sobrevivir. Hundiéndose en la suave tela del lujoso interior del expreso, Gio saboreó los bocadillos complementarios similares a obleas y bebió un sorbo de té. Una especie de té con leche y lavanda. Me gusta esta mezcla. No entiendo por qué Marie y Vapelus están tan en contra de los compromisos, ambos estilos son fantásticos. Debería intentar comprarle un poco de té a Vapelus mientras visito mi casa. Es muy agradable, ¿no? Una de las mejores partes del express es que tienen una selección de productos de todos los anillos. El té es del anillo de plata, las galletas se producen en el anillo de hierro, pero el secreto que las hace tan sabrosas es que la mermelada de frambuesa en realidad se cultiva y se produce en el anillo de cobre, dijo una mujer sentada frente a Gio. Gio se estremeció, al no haberla notado sentada frente a él. Oh, mis disculpas, Giorgio. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Mi nombre es Magda, dijo la mujer. Lo primero que Gio notó fueron sus ojos. Dos corazones rosados que brillaban suavemente reemplazaron sus irises, lo que lo inquietó un poco. Aparte de los ojos, la mujer con curvas llevaba un elegante vestido de verano de color melocotón y un sombrero de ala ancha con una sola pluma verde a su lado escondida detrás de una cinta. Ah. Hola. ¿Te conozco? Preguntó Gio. Se vio reflejado en la ventana y trató de contenerse cuando Río le hizo señas discretas de peligro. No nos conocemos, pero hace unos días me enteré de ti por una amiga cercana. Me siento terriblemente mal por haberte puesto en guardia de esta manera, pero ten la seguridad de que no estoy aquí para hacerte daño. Solo quería presentarme, dijo la mujer. Ya veo. Bueno, ¿mencionaste que la mermelada de las galletas es del anillo de cobre? Qué extraño. He vivido allí toda mi vida hasta hace unos meses y no sabía que tuviéramos mermelada tan buena, respondió Gio, tratando de mantener la calma. Sí, claro. Es de una pequeña granja muy bonita en East Copper. Eres del sur, cerca del centro logístico, así que tendría sentido que nunca hubieras estado allí. Después de todo, el anillo de cobre es el anillo habitable más grande, aunque tenga una densidad de población baja en relación con los demás, respondió ella. Parece que sabe mucho sobre mí a pesar de haber oído hablar de mí hace unos días, señorita Magda, respondió Gio. La mujer se rió, tapándose la boca con una delicada mano enguantada de manera educada. Tengo mis fuentes, pero una dama nunca las cuenta. Más concretamente, creo que deberíamos hablar menos de cómo sé de ti y más de lo que sé de ti. Sé que eres una estudiante becada del anillo de cobre y que actualmente necesitas ayuda urgentemente, dijo Magda. Gio se sorprendió pero trató de no dejar que se notara en su rostro. Es cierto. He estado sopesando mis opciones últimamente. Si no te importa que sea un poco directo, ¿por qué sacas el tema? Es un tema un poco delicado para mí en este momento. Esperaba alejarme de todo esto durante unos días, respondió Gio, con un ligero tono de fastidio en su voz. Bueno, porque lo encuentro injusto. ¿Por qué la nobleza debería poder acaparar toda la magia legendaria para sí misma, dejando que los desfavorecidos luchen por las obras? Verás, mis amigos y yo creemos que debería haber más igualdad en la ciudad anillada. El régimen actual actúa como si sus linajes les dieran el derecho divino de gobernar al resto de la población, cuando en realidad son sólo los herederos del botín de conquistas de épocas pasadas. Nunca olvides esto, Giorgio. Todo lo que nosotros, los magos mortales, llamamos magia verdadera, es sólo conocimiento que fue robado a los espíritus y dioses de este mundo. Tú y yo tenemos todo el derecho a esa magia, se quejó la mujer, con los ojos brillando más. Gio se detuvo a pensar por un momento. Tú, tú eres uno de esos disidentes. He leído sobre tu organización, dijo Gio, visiblemente incómodo. La dama rosa sonrió. Nosotros preferimos el término igualistas. No te preocupes, no te van a perseguir por hablar conmigo. Me tomo la discreción muy en serio. Nadie en el exprés puede percibir esta conversación. Y lo que es más importante, ¿qué piensas de nosotros? ¿Crees que somos los demonios que la nobleza nos hace parecer? Preguntó. No lo sé. Soy un estudiante que intenta salir adelante. Hace unos meses trabajaba en una tienda de fideos. Todo esto parece algo que está fuera de mi mundo. He visto informes que dicen que los igualitarios, como los llamas, son matones violentos que se aprovechan de los fallos en la seguridad de la ciudad para contrabandear contrabando y que tú albergas a criminales peligrosos. También he leído Range City Culture y esa revista dice que eres una organización filantrópica que ofrece servicios a los pobres, pero nunca he visto nada de eso personalmente, respondió Gio. Ah, pero ya lo has hecho. Ya te has beneficiado de nuestra filantropía, dijo la mujer. ¿Qué, en qué forma me he beneficiado de vuestra organización? Preguntó Gio. Solo tienes que buscar en tu libro de hechizos. Soy la patrocinadora del emporio de hechizos Frill and Waddle, dijo. Gio jadeó. Ya cometí un crimen, gritó Gio. La dama Rosa rió de nuevo. No, querido muchacho. No es ilegal vender hechizos. A la nobleza no le gusta que lo hagamos por una fracción de lo que quieren que cuesten los hechizos. Nos las arreglamos con unas cuantas lagunas legales y, mientras no nos pillen regalándolos, no pueden hacer mucho. Ayuda que muchos empleados de nuestras diversas tiendas de hechizos en los anillos no sepan para quién trabajan. Como he dicho, nos tomamos la privacidad muy en serio, dijo. Gio reflexionó por un momento, digiriendo la repentina afluencia de información. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Si acepto tu ayuda, ¿no me convierte eso en un disidente? No sé si me sentiré cómodo con eso, respondió Gio. Bueno, no puedo decir cómo te percibiría la escuela o la nobleza si descubrieran que has recibido ayuda de mi organización. Estoy dispuesta a brindarte ayuda, pero probablemente te pediría que al menos vinieras a visitarme y veas por ti misma el trabajo que hacemos los igualitarios. Nada tan vinculante como, digamos, una comisión. Pero sí, en aras de la transparencia, me gustaría tratar de convencerte de que te unas a nuestra causa. Tendríamos muchos usos para una joven maga de espejos prometedora, dijo la dama Rosa. Gio no estaba seguro de cómo responder. Soy consciente de la línea de tiempo que la guardia del anillo te ha impuesto. Permíteme la oportunidad de causar una buena primera impresión haciendo exactamente lo contrario. Tienes una puerta abierta para reunirte con nosotros, en cualquier momento que desees. Si bien no te sugiero que pospongas la obtención de los suministros que necesitas hasta el último minuto, no te rechazaré. Esto dura para siempre, incluso si logras obtener lo que necesitas sin nuestra ayuda. Puedo ver que te he dejado con mucho en qué pensar, así que me iré en breve. Deseo impartirte un consejo gratuito, aunque no sea solo por mis propias razones egoístas. Como mago espejo, vas a necesitar ayuda para aprender a lidiar con la realidad. No hay muchos magos que se ocupen específicamente de manipular la realidad, pero hay un espécimen de ese tipo acechando en tu escuela. Si te encuentras en necesidad de orientación en el futuro lejano, busca a Wallace Van Doren. Te lo advierto, es un cabrón y tratará de evitar enseñarte a cualquier precio. Probablemente tendrás que agotarlo con algunas felicitaciones para sacarle algo, pero es un maestro en lo que hace. En cualquier caso, buena suerte, Giorgio. Disfruta de tus vacaciones. Dijo. La mujer desapareció sin ningún tipo de teatralidad. En un momento estaba allí y al siguiente Giorgio estaba mirando fijamente un asiento vacío. Sí. Estoy emocionado por volver a casa. Al entrar por la puerta principal de la casa de sus padres, fue recibido por dos niños pequeños que se lanzaron directamente a por sus rótulas. Giorgio está en casa, mamá, gritó Emma. Es bueno estar en casa. Capítulo 45 Divina dejó caer sus cubiertos sobre la mesa del comedor. Un dragón, gritó. La familia de Giorgio se quedó boquiabierta al escuchar el relato. Incluso su tío parecía un poco sorprendido. Giorgio apartó la mirada tímidamente de la mirada frenética de su madre. Estoy entero, respondió Giorgio con indiferencia. Bueno, no les contaré sobre la parte destrozadora. ¿Qué significa eso? ¿En una sola pieza? Gruñó Divina, escrutando el rostro de Giorgio con la mirada en busca de un destello de significado. Ella debe tener algún tipo de habilidad de omnisciencia. Mamá, estoy bien. Eso fue lo que me permitió conseguir mi clase, respondió Giorgio. Mi dulce bebé, tengo que preocuparme por ti. No puedo ser inmune a esto. Sé que estás tratando de ser duro con nosotros, pero dinos qué sucedió realmente. Por favor, dijo Divina, tranquilizándose. Está bien, para salvar a mis amigos del dragón no muerto. Sobrecargué mi hechizo de reflejo, usando una sinergia para reflejar copias de este hechizo de luz loco de vuelta. La reacción de todo el maná espejo en el hechizo, me destrozó, afirmó Giorgio. Vaya, eso es genial, dijo Atra. Atra. Reprendió tía Dola. ¿Qué? Está claro que le está yendo muy bien. Todos sabíamos que esto iba a ser una locura para Giorgio. No creo que hablar de pesimismo sobre la aterradora escuela de cristal vaya a ayudarlo, ¿verdad? Estoy orgullosa de ti, Giorgio, respondió Atra, reprendiendo a su madre. Giorgio se rió. Gracias, Hat. Aún quiero estrangular a tus profesores. Quiero decir, ¿qué están haciendo mientras tanto? Se enfureció Divina. Bueno, hay mucho más de lo que he retratado. Ni siquiera comprendo del todo los matices de la situación, pero había algo sobre una antigua familia noble que guardaba una bóveda secreta en una parte abandonada de la escuela. Hay, mucha historia en la escuela, respondió Giorgio. Uf, ya sé a qué te refieres. La destilería de esencia se construyó sobre una antigua mazmorra alquímica. Hay partes del edificio que generan criaturas extrañas. He subido de nivel unas cuantas veces simplemente desechando la solución cáustica en el conducto de basura cerca de mi estación. Aparentemente, de vez en cuando, el gerente de la planta arroja una bomba para eliminar a los mutantes que se vuelven resistentes al daño del ácido. Se supone que hay algunos legados locos en la persecución de la tubería, pero todavía no estoy listo para explorar ninguna mazmorra, dijo Atra. La prima de Giorgio evidentemente había dejado de teñirse el pelo en los meses transcurridos desde que Giorgio la había visto, y ahora lucía un corte de pelo corto, con el característico color plateado de la familia de Gloria. Las raíces ataraxianas de la familia eran muy potentes y a menudo dominaban sobre cualquier otro color de pelo, como lo evidenciaba el cabello negro intenso del padre de Giorgio, que contrastaba marcadamente con el plateado de Giorgio y su hermano. Vaya, no me había dado cuenta de que la destilería de esencias era tan interesante. Entonces, ¿recibiste algún tipo de clase de alquimia? Preguntó Giorgio, aliviado por la oportunidad de hablar de algo que no fuera el mismo. Bueno, más o menos. Técnico en destilería de esencias, es mi ocupación, pero, aprendiz de taumaturgo, destilador de espíritus, es mi clase. Espíritus significa una solución que utiliza alcohol en este contexto, por cierto. La taumaturgia es rara. Si la alquimia es como añadir magia a la química mundana, entonces la taumaturgia es como tomar los conceptos de algo y destilarlo hasta convertirlo en una suspensión cruda a base de maná. La destilería de esencias es una planta multidisciplinaria. Tenemos muchos clasificadores diferentes que gestionan los procesos. Dependiendo de lo que estemos enviando actualmente, podríamos estar pelando la corteza de árboles raros, hirviendo agua de mar o combinando productos químicos, ya te haces una idea. A veces se vuelve extraño, explicó Atra. —¿Alguien sabe cómo le va a King en la agencia Huntsman? —preguntó Hyo. —Está pasando por un momento muy difícil. Lo están exprimiendo al máximo en la naturaleza, pero está a salvo. Lo último que supe es que acababa de aprender una técnica de espada llamada golpes giratorios. —Estoy orgulloso de mi pequeño guerrero —dijo el tío Geat. Geat trabajaba muchas horas en la clínica, pero siempre había tenido tiempo para tratar a los miembros de su familia cuando enfermaban. Su ocupación, enfermero jefe de triaje, le permitía diagnosticar enfermedades comunes y podía curar pequeños cortes con un solo toque. Durante la cena, la familia intercambió anécdotas y se puso al día de los acontecimientos de los últimos meses. Geat felicitó a su madre por su nuevo puesto y logró llevarse a sus tíos a un lado después de que se sirvieron los postres. —Tío Paulo, me preguntaba si podía preguntarte algo sobre tu tiempo en la escuela —preguntó Geat, acomodándose en el sofá con una taza de cacao. —Claro amigo, ¿qué pasa? —respondió el hombre musculoso, rodeándolo con el brazo. —Bueno. Los exámenes parciales se realizarán al final del próximo semestre, así que tengo alrededor de dos meses y medio para averiguar cómo conseguir un hechizo de dominio. —Me preguntaba cómo lo lograste —dijo Geat. —Paulo y Geat se tensaron un poco ante la pregunta de Geat. —Paulo, no tenemos por qué hablar de eso si no quieres. —Geat, lo siento, pero este es un tema un poco complicado para él —dijo Geat, colocando su mano sobre la de Paulo. —No. Geat debería saberlo. Yo intenté decirte todo lo que pude antes de que te inscribieras. Es difícil para mí hablar sobre. Lo siento si no te preparé lo suficiente para cómo es allí. La respuesta a eso es que acepté una comisión con otra familia noble. No salió bien. Crecí en el anillo de plata como miembro de la rama de una familia menor allí. Aunque técnicamente éramos nobles, habíamos estado en decadencia durante mucho tiempo y decidieron asignar los recursos familiares a mi prima porque era un miembro de sangre pura de nuestro clan. Dijo Paulo. Así que cuando llegó el momento de conseguir un dominio, no había dinero para mí. Terminé aceptando una comisión con una casa que me prometió un buen trabajo una vez que terminara la escuela y las cosas fueron bien durante mucho tiempo. Lo que no me di cuenta es que el contrato que me dieron solo era válido hasta mi tercer año. No sé cuánto sabes sobre el sistema de hitos que usa la escuela, pero si todavía está estructurado igual que hace 20 años, tu cuarto año implicará demostrar un hechizo de invocación familiar. Cuando hablé con el representante de la casa para la que se suponía que debía trabajar. Me dijeron que tendría que hacer algo más para ellos y quería obtener el hechizo que necesitaba para seguir aprendiendo en la escuela. Continuó. Hio sintió unas ligeras náuseas porque pensó que sabía lo que su tío estaba a punto de decir. Necesitaba oírlo de boca de su tío. Ellos intentaron hacerme firmar un contrato de sangre, finalizó Paulo, mirando por la ventana oscurecida. Eso es, inhumano, dijo Hio, sintiendo un ligero calor subir desde su interior. Dijeron que si yo hacía un contrato con su familiar, tendría que demostrar aún más mi lealtad a su casa. Sabía que si firmaba, nunca podría retractarme del contrato. Tendría que trabajar para ellos para siempre. Me dijeron que sería un privilegio, espetó Paulo. Entonces, ¿qué hiciste, cómo dejaste tu trabajo y seguiste aprendiendo? Preguntó Hio. No lo hice. La comisión establece que no puedes aceptar ninguna otra oferta de empleo hasta que te liberen de ella, así que hice lo que tenía que hacer. Arruiné mi clase para asegurarme de que no valiera nada para ellos. Estaban furiosos y me exigieron todos los hechizos de mi libro de hechizos, incluso los que no me proporcionaron. No pude hacer nada para detenerlo. Mi familia me repudió y huí al anillo de cobre. Pero no se detuvieron allí. Emitieron una deuda a mi nombre. Me ha seguido durante años, incluso hasta el día de hoy. Intentaron ir a por Geat cuando nos casamos, pero afortunadamente no tenían un caso sólido. Si hubieran intentado ir a por nuestro hijo. No sé qué habría hecho, terminó Paulo. Eso es horrible. Sabía que esos acuerdos eran malos, pero eso suena a esclavitud, dijo Hio. A los ojos de la ciudad anillada no es esclavitud. Es más como servidumbre por contrato. Conocí a algunas personas de mi grado que terminaron aceptando el trato y, para mérito de esas casas, muchos de ellos estaban contentos. Tienen trabajos permanentes y sus hijos podrán obtener beneficios que ellos no tenían. Para terminar esta historia con una nota positiva, conocí a tu tío cuando llegué al anillo de cobre y ahora tengo una familia mejor de la que jamás podría haber esperado. Todos ustedes son valiosos para mí y no cambiaría nada de cómo resultó todo. Me vinculé mucho con tu padre por las crianzas traumáticas y tu padre me inspiró a tomar el apellido de Gloria en lugar del de mi padre, tal como lo hizo él, terminó Paulo. Si no te molesta que te pregunte, ¿cómo te llamabas? ¿Y con qué familia firmaste un contrato? Preguntó Gio. No quiero que te hagas ilusiones. Esos días ya pasaron y no quiero tener nada que ver con ninguna de esas casas. Te lo diré, solo prométeme que no le dirás nada a nadie sobre esto. Mi nombre de pila era Paulo Valentine. La familia Valentine está, mejor. No son ricos, de ninguna manera, pero mi primo trajo una nueva oleada de prosperidad a la familia. La casa en la que me contrataron era la de la familia Visterleist. Son un linaje de usuarios del fuego, dijo Paulo. Me reuní con ellos. Su representante era un idiota pretencioso. Yo, vaya. Supongo que nunca consideré seriamente su oferta, pero me sorprende un poco que me hayan puesto en una habitación con alguien de una casa como esa, dijo Gio, furioso. Oye, mira, tienes que entender que a la gente como nosotros nos ven de forma diferente. Intenta no enfadarte demasiado con quien haya organizado esas reuniones para ti, solo estaban intentando ponerte en una posición en la que pudieras continuar tu educación, respondió Paulo. La verdad es que me sorprende que puedas decir eso después de todo lo que te hicieron pasar, cariño. No me importa si creen que nos están haciendo un favor, contratar a niños para una vida de servicio como esa es una locura, intervino Geat. Estoy de acuerdo, pero ¿cuál es la otra opción? La escuela tiene exigencias. Los profesores no pueden ofrecer mucho a los estudiantes por ley, así que para que los estudiantes puedan seguir beneficiándose de la magia de la escuela, tienen que pregarse a los caprichos de los que mandan. Yo, lo siento, pero creo que ya he dicho suficiente. Voy a dar un paseo, dijo Paulo, levantándose. El hombre corpulento se disculpó y se dirigió hacia la puerta. Lamento que esto no sea lo que esperabas oír, Geo. Ha pasado mucho tiempo, pero aún le duele. Tiene hermanos que ya no le hablan. Su madre murió hace unos años y no nos enteramos de que estaba enferma hasta después de que la enterraron. Ella fue en contra de los deseos de su marido y nos envió un poco de dinero en su testamento. Pero los Visterleist se quedaron con la mayor parte, dijo Geat, poniendo una mano sobre el hombro de su sobrino. Aprecio que tú y el tío Paulo me hayan dicho esto, tío. Es muy duro oírlo, pero me ayuda a poner algunas cosas en perspectiva. Deberías ir a buscar a tu marido, yo voy a ayudar a mamá a limpiar, dijo Geo. Después de cortejar a su madre y hermanos con, cléanse, Geo se retiró a su habitación, cerrando la puerta. Se miró fijamente en el viejo espejo de pie que había detrás de la puerta. Está bien, sé que puedes responderme. Quiero hablar, dijo Geo con señas. Después de un largo y tenso momento, Río suspiró visiblemente y cedió. ¿Qué pasa? Hablar con el tío no fue una sorpresa. Los nobles son malos, señaló Río. En primer lugar, ¿cuánto tiempo llevas pudiendo hacer esto? Pensé que no podías hacer esto fuera de la sala de espejos, respondió Geo. Estoy en la sala de espejos. Confía en mí, pero no quieras saberlo, dijo Río. ¿Confiar en ti? Amigo, somos la misma persona. Por supuesto que confío en ti, pero no puedes ocultarme cosas. ¿Qué hiciste? Exigió Geo. La clase del hombre destrozado, señaló Río. ¿Cómo? Creí que eras mi reflejo. No tomé esa clase. Geo señaló animadamente. Cuando te negaste, algo se acercó a mí. Juré que si intentaba hacerte daño, rompería el espejo desde dentro, dijo que no quería hacerte daño, pero sí quería cambiar las cosas. Quería hacer más. Sigo siendo impotente sin el espejo, pero con esto, puedo estar en varios lugares al mismo tiempo, respondió Río. Bueno, eso es, supongo que un poco menos malévolo de lo que esperaba. No te está volviendo loco ni nada por el estilo, preguntó Geo. ¿Te sientes loco? respondió Río. Bueno, estoy molesto. Pero eso es algo muy común últimamente. ¿Hay algo más que quieras decirme? preguntó Geo. Río sostuvo tres hojas de papel frente al espejo. Copia esto, señaló Río. ¿Qué? gritó Geo. ¿Está todo bien allí arriba? gritó Maxwell desde la cocina. Lo siento papá, todo está bien. Capítulo 46. Geo caminaba de un lado a otro por su habitación. Se quedó mirando su reflejo, observando los tres hechizos que Río había reunido. Todos eran dominios. Mira, son solo reflejos. ¿Te darías cuenta si a uno de tus hechizos le faltara su reflejo? Especialmente uno que no uses con frecuencia como un dominio, dijo Río, tratando de calmar a Geo. No sé si soy un buen ejemplo debido a la magia del espejo, pero probablemente no lo sería. Pero ese no es el punto. Esto podría ser malo, dijo Geo. Río incluso se había esforzado por enumerar los detalles de los reflejos robados. Dominio del mago, nivel, raro superior, escuelas, encantamiento, arcano, tipo, dominio, toma posesión de un área del espacio real. Dentro de esta área, los hechizos, habilidades y otras capacidades de la subescuela arcano se amplificarán y reducirán. La hechicería arcana hostil está inhibida dentro de esta área. Festín de llamas, nivel, ultra raro, escuelas, conjuración, fuego, evocación, tipo, dominio, toma posesión de un área del espacio real. Dentro de esta área, los hechizos, habilidades y otras capacidades de la subescuela fuego se amplificarán y reducirán. Consume construcciones basadas en fuego dentro de esta área para recuperar maná. Campo monolítico, nivel, muy raro, escuelas, conjuración, alteración, tierra, tipo, dominio, toma posesión de un área del espacio real. Invoca y controla construcciones de tierra para restringir o dificultar el movimiento hostil. La modificación de maná hostil se ve ligeramente debilitada en esta área. No es que no aprecie el sentimiento. Pero no hablaste de esto conmigo, y no creo ni por un segundo que estos hechizos no estén protegidos de alguna manera. Si los copio, incluso si lo hago con materiales basura, sería ponerme un objetivo en la espalda. No sólo eso, sino que también implicaría demostrar que todos tienen razón sobre los magos espejo. Yo despotricó. Así que no copies todo. Actúas como si no hubiera nada que pudieras hacer. Eso no es del todo cierto, ¿verdad? Si tú, nosotros, no fuéramos tan crédulos, tal vez ya habríamos descubierto algo. Sé que tú lo sabes, Gio. Te doblegas ante cualquier presión. Estás tan dispuesto a cumplir con cada decreto que se te impone, sin importar quién lo decida. No te traje esos hechizos para intentar solucionar nuestros problemas de una sola vez. Sé lo que tú sabes en cierto nivel, ¿recuerdas? También sé que tienes demasiado miedo de permitirte siquiera pensar fuera de la caja. Ahora dime, ¿cómo podríamos usar estos hechizos sin simplemente plagiarlos? Dijo Río en señas, mirando a Gio con una sonrisa despectiva. Gio se tambaleó ante las duras palabras. Fiel a su naturaleza, Río vio directamente a través de él. Cada palabra que Río había afirmado era verdad. Había estado limitando su línea de pensamiento. Daba miedo admitirlo, pero Gio ya podía romper las reglas. No había ningún contrato mágico ni presencia amenazante que le impidiera simplemente mirar los hechizos que Río le había traído en el reflejo. ¿Qué pasa cuando te deshaces de estos reflejos? Preguntó Gio, señalando las páginas. Comienzan a desvanecerse y vuelven a aparecer en el lugar donde deberían estar en el reflejo. Mantenerlos así es un poco perjudicial para mi habilidad, pero esta clase es bastante robusta, dijo Río en señas. Gio miró las tres formas de hechizo a través del espejo. Estos patrones son sólo un bucle de filtrado de atributos de maná. ¿Y hay algún tipo de encantamiento espacial? Eh. Está bien, voy a morder el anzuelo. Estás diciendo que puedo estudiar estas formas de hechizo para aprender cómo se construyen sin tener que inscribirlas en mi propio libro de hechizos. Eso es inteligente. Si fuéramos realmente atrevidos. Diría que probablemente podría salirme con la mía escribiendo una copia temporal del dominio del mago, para practicar, siempre y cuando no intente traerla de vuelta a la escuela. Gio hizo señas. Sí. Por lo que sabemos sobre cómo funcionan estos sigilos, el de ese hechizo probablemente ya esté sobrecargado, por lo que podría ser difícil para ellos rastrear una sola conexión nueva con él. Es cierto que, ese argumento se está haciendo usando conclusiones sobre cosas que sólo conocemos en parte. Existe la posibilidad de que quien haya creado el hechizo ya sepa que un mago espejo lo manipuló, así que tal vez sea mejor esperar un poco más para hacerlo, ¿no? Dijo Río en señas. Entonces, debería hacer copias no infundidas de estas formas de hechizo. Lo estamos haciendo, estamos rompiendo la cláusula de copia. Sin embargo, esto plantea la pregunta, ¿cómo vamos a obtener realmente un dominio? Esta probablemente será una herramienta invaluable para desarrollar la teoría de cómo podríamos hacer una forma de hechizo de dominio, pero no podemos hacer nada sin tener uno de esos sigilos básicos, dijo Gio. Bueno, no lo sé. Sinceramente, no estaba seguro de poder comunicarme contigo sobre esto, así que no estoy preparado para lo que viene a continuación. Te rendiste más rápido de lo que esperaba, dijo Río con un gesto de la mano, luciendo un poco incómodo. Ah, entonces, ahora que eres tú quien da los decretos, ¿quieres que yo me vuelva más valiente? Todo este asunto de hablar y reflexionar me ha hecho darme cuenta de que tenemos algunos problemas en los que tenemos que trabajar, dijo Gio, riendo. A la mañana siguiente, Gio despidió a sus hermanos para ir a la escuela, aunque ellos podían caminar solos, y preparó el desayuno para sus padres antes de que se fueran a trabajar. Desafortunadamente, el hecho de que Gio se tomara un tiempo libre no significaba que su familia pudiera permitirse el lujo de hacerlo también. Gio caminaba de un lado a otro por la casa de su infancia, tratando de recordar lo que solía hacer en su tiempo libre antes de ir a la academia. Fueron solo ejercicios para moldear el maná, ¿no? Llegué hasta la escuela sin ningún pasatiempo real. Gio, que atravesaba una pequeña crisis existencial, recurrió a uno de sus nuevos pasatiempos y decidió dar una vuelta por la casa para ver si alguna de las plantas necesitaba atención. Para su leve consternación, parecía que su madre las cuidaba más que adecuadamente. La casa está limpia, las plantas están bien, las tareas escolares están hechas, ¿qué hago ahora? Gio fue a su habitación y miró a su alrededor en busca de algo que le permitiera olvidarse de las formas de hechizo. Había pasado toda la noche anterior repasando las tres copias y estaba en una especie de punto de saturación, por lo que necesitaba tomarse un tiempo para alejarse de la abrumadora tarea de reiniciarse. Su atención se centró en sus viejos cuadernos. Pasó las páginas de los garabatos desgastados, tratando de descifrar las divagaciones de su yo más joven. Abuelo, magia de dragón, maldad, decía una nota. PFFT, magia de dragón. Desde luego, siempre he tenido imaginación. ¿Qué hacía papá con las viejas notas del abuelo? Después de media hora de buscar en el ático, Gio encontró una carpeta con las iniciales FBC que contenía versiones reencuadernadas de las notas de su abuelo. Gio ojeó las páginas, admirando los toques personales de su madre. ¿Por qué nunca se me ocurrió pedirle que volviera a encuadernar estas notas? Incluso arregló algunas de las manchas. Gio ojeó las notas de su abuelo con renovado fervor. Si bien no encontró grandes revelaciones en las áreas fijadas, notó detalles que no le habían llamado la atención cuando leyó el diario en su juventud. Gio revisó un informe bastante detallado sobre el comportamiento de un tipo particular de sentinela de mazmorra, que figuraba en las notas de su abuelo como de Yoland y Tique. Evítalo a toda costa. La entrada detallaba uno de los telechines epónimos de, el jardín de telechine. Los monstruos humanoides supuestamente tenían rasgos faciales parecidos a los de los lobos y a menudo se los veía con armaduras de metal oxidado. El diario de Francisco describía a la clase de vigilantes de estas criaturas como ferozmente territoriales. Eso suena como si estuviera protegiendo algo. Puedo entender por qué pensó que podría haber un tesoro en esa mazmorra, murmuró Gio. Río captó la atención de Gio a través del espejo, sosteniendo una copia de las notas en una página específica. Todos los indicios del estudio arqueológico de la mazmorra apuntan a una instalación de producción de algún tipo de la era anterior al sistema. La mazmorra tendría que haberse formado alrededor de algún tipo de confluencia de maná. Posiblemente basada en reliquias o en un manantial espiritual, decía el pasaje. Manantial espiritual. Ahí está esa palabra otra vez. ¿Qué es un manantial espiritual? Gio fue a buscar un glosario de la pequeña colección de su madre y encontró la entrada que buscaba. Spirit Spring, un punto de origen para espíritus menores, que generalmente generan esprites, motas u otros espíritus pequeños. Por lo general, contiene grandes cantidades de maná en relación con el tipo de espíritus que se generan. Ahora bien, eso es interesante. Me pregunto, ¿un manantial espiritual es lo mismo que un nexo? Capítulo 47. Maxwell de Gloria. Tener a Gio en casa había sido una gran fuente de alegría para Max y su familia. Terminó su papeleo en un tiempo récord, con la esperanza de llegar a casa antes de lo habitual para aprovechar los pocos días que tenían a su hijo mayor de regreso de la escuela. Envió un mensaje rápido a su esposa a través de su enlace matrimonial. Dib, me voy temprano del trabajo, necesitas que recoja algo en el camino, bagels de limón y semillas de amapola, pensó Maxwell. El tono alegre habitual de su esposa se atenuó levemente al cruzar el vínculo. No, cariño, pero para que lo sepas, Gio tiene las notas de tu padre por toda la mesa de la cocina. Sólo quería que estuvieras preparada, respondió Divina. Maxwell frunció el ceño ligeramente. ¿Otra vez? Pensé que ir a la escuela de magia haría que se interesara menos por esas notas. Gracias por avisarme, cariño. Llegaré pronto, respondió Maxwell. Fiel a la advertencia de su esposa, Maxwell fue recibido por la vista de las notas de su padre esparcidas por toda la mesa de la cocina, en pilas aparentemente organizadas pero desorganizadas al mismo tiempo. Papá, estás en casa. Sé que no es tu materia favorita. Pero esperaba poder hacerte algunas preguntas sobre la mazmorra del abuelo, dijo Gio, en un tono cauteloso pero emocionado. Cualquier cosa por mí no tan pequeño mago, ¿qué quieres saber? Creo que en este punto, estás más informado sobre ese charco que yo, respondió Maxwell. Sus reservas sobre el tema fueron ignoradas o descartadas al ver la mirada en los ojos de su hijo. Bueno, me preguntaba si alguna vez se llevó a alguien más con él. Supongo que no, pero es más difícil verificar algo sobre lo que no escribió, preguntó Gio. No. Estaba absolutamente decidido a que si traía a otras personas, arruinarían lo que fuera que él pensaba que encontraría allí. Supongo que encontraste el párrafo sobre la reliquia, ¿no? Respondió Maxwell. Lo hice, pero no sé cómo concluyó que habría una reliquia relacionada con la belleza en una mazmorra llena de agua y hombres lobo venenosos. No tiene sentido y no citó ninguna fuente. Respondió Gio. Eso es porque surgió de una habilidad. Cuando mamá se enfermó, él tomó algún tipo de restricción especial o algo de su clase, si mal no recuerdo. Nunca logré que leyera lo que su sistema me decía, y él era muy cauteloso sobre qué era exactamente lo que hacía para obtener esa información. Varias personas le dijeron que habilidades como esa no son necesariamente completamente confiables, pero él nunca quiso escuchar eso. Creo que te he contado la historia después de eso un montón de veces, dijo Maxwell. La abuela murió, el abuelo cambió y, poco después, nunca lo volviste a ver, respondió Gio. Sí, dijo Max. Maxwell reflexionó un momento, luchando consigo mismo sobre lo que debía decir. Por un lado, probablemente no necesitaba decir nada. Por el otro, si no lo decía y algo sucedía, no se lo perdonaría. Gio. Espero que no estés pensando en entrar ahí. Mi padre, a pesar de todos sus defectos, era un aventurero increíblemente talentoso. Solía guiar a la gente a través de Bodjanitza, en Carniola. Era más que un hombre talentoso. Era lo suficientemente famoso como para que yo tuviera que cambiar mi nombre para evitar que la gente viniera a molestarme por él, dijo Maxwell. Él solía ir a la Bodjanitza, como es que nunca había oído hablar de eso, preguntó Gio. Porque no es algo bueno. Las tribus de Carniola no quieren que la gente entre en esa mazmorra. El pantano sagrado que hay allí está muy bendecido si se te permite pisar sus terrenos. También está muy maldito si eres un intruso. Mi padre era un oportunista al que no le importaban las reglas culturales de ese tipo. Estás tratando de desviarme. No quiero perder a nadie más en esa mazmorra, dijo Maxwell, visiblemente luchando con sus palabras hacia el final. Yo, para ser honesto contigo, papá. Si tengo razón sobre esta mazmorra, podría ser más seguro de lo que creo que se esperaba que consiguiera el sigilo del que te hablé. Creo que mi mentor me estaba presionando ligeramente para que entrara en una guarida de monstruos diferente y aterradora para conseguir lo que necesito. Pero no podía decirme directamente que lo hiciera. El único consejo que me dio fue que debería planificar ampliamente lo que fuera a hacer, así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy planeando todo lo que podría salir mal con todas mis elecciones actuales. Tengo muchas malas opciones en este momento, dijo Gio. Maxwell pensó por un momento. Si hay algo que pudiera sugerirte, muchacho, es que no vaya solo. El mayor error de mi padre fue que nunca involucró a nadie por miedo a algo. No dejes que tus preconcepciones sobre cómo reaccionarán otras personas ante ti te impidan pedir ayuda. Yo iría contigo, pero creo que una clase que no sea de combate, como la mía o la de tu madre, probablemente solo te retrasaría, dijo el hombre corpulento. Gio lo miró a los ojos por un momento, estudiándolo. Maxwell sostuvo su mirada. ¿Sabes? Creo que lo tendré en cuenta. Te quiero, papá, dijo Gio. Maxwell abrazó a su hijo con fuerza. Espero no arrepentirme de haberle dicho todo esto. Capítulo 47 Parte 2 Desde la antigüedad, los mortales se han sentido fascinados por los lugares de reunión de los espíritus. Estas construcciones megalíticas han aparecido en innumerables lugares de todo el mundo y a menudo han traído consigo peligro y fortuna a partes iguales. Las razas mortales siempre han buscado adentrarse en estos lugares de poder, tanto para eliminar los peligros que acechan en su interior como para intentar reclamar una parte de ese poder para sí mismas. Trece de estas mazmorras se conocen con el sobrenombre de Gran Mazmorra, una mazmorra tan superior al resto en tamaño, peligro y recompensa que desafía toda categorización. Muchos eruditos han debatido sobre que mazmorras merecen ese título, pero muchos coinciden en que la siguiente lista debería servir como una guía consensuada para el profano. Un extracto de Atlas and History, Megadungeons, por Rorias Flucret. Bitune, el anillo de cristal. En los primeros tiempos del mundo, se decía que los espíritus y los dioses del conocimiento se habían reunido en un lugar y habían construido una gran torre con piedras preciosas. Esta torre sirvió como campo de pruebas para que tanto la divinidad como los espíritus demostraran su inteligencia y reclamaran el poder de la megaestructura. En sus profundidades más bajas, se dice que hay una ciudad de luz donde todo el conocimiento es guardado por seres de una sabiduría inimaginable. Así cuenta la historia, cuando las razas mortales invadieron por primera vez esta torre en épocas pasadas, el guardián de la torre, un espíritu supuestamente poderoso conocido como maestro de maestros, selló esta legendaria ciudad de luz. No se ha recuperado ningún registro de tal ciudad o entidad en años de estudios arqueológicos. En tiempos modernos, la ciudad anillada, una monarquía parlamentaria fundada por la familia Goldbach, conserva el control militar sobre Vitune después de que una fuga masiva de mazmorras acabara con sus antiguos controladores, una banda de nobles que se hacían llamar el colectivo diamante. La ciudad anillada patrocina a miles de estudiantes cada año para que aprendan en la ilustre Academia del Anillo de Cristal, una escuela incrustada en los niveles superficiales de la mazmorra. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Bodyanitza, el fango de los antepasados. En la nación de Carniola, unos chamanes muy respetados guardan celosamente esta mazmorra. La República de Carniola impide el acceso siempre que sea posible, pero no es práctico proteger todas las entradas. Por la noche, la luna ilumina los manglares de Carniola, revelando pasajes místicos en las profundidades de las aguas iluminadas del pantano espiritual hacia las criptas y los ríos de Bodyanitza. Es bien sabido que las profundidades de Bodyanitza están patrulladas por cadáveres santificados de aquellos que eligen ser enterrados ritualmente allí. No se recomienda saquear tumbas. Los lugareños consideran que el pantano está bendecido y viven en armonía con él, ofreciendo a sus muertos. Los intrusos se verán expuestos a todo tipo de horribles maldiciones. Luma, ciudad de la Torre del Reloj de Cristal. Se dice que está perdida bajo las arenas del desierto blanqueado, una antigua ciudad que alguna vez fue la capital de la magia del tiempo yace en la oscuridad. Muchos registros comerciales de las tribus nómadas, junto con una gran cantidad de reliquias de Lumen, indican que la gran mazmorra perdida está en algún lugar debajo del traicionero desierto blanqueado, según un diario donado a los archivos reales. El último gran rey inmortal de Luma envió lejos a su hija, que estaba destinada a ser la única heredera de la magia fundacional de la ciudad, lo que provocó que la ciudad se hundiera bajo las arenas durante un ataque implacable de los enemigos de la ciudad. Luma se enfrentó a las fuerzas de un gran espíritu del olvido, que juró asegurarse de que la magia del tiempo se mantuviera alejada para siempre de los indignos. Esto, combinado con los comerciantes celosos que buscaban dividir la riqueza de la ciudad, significó la caída de la antaño magnífica mazmorra. La homónima Torre del Reloj de Cristal era un punto central de la ciudad, donde hábiles relojeros y magos temporales se unían para intercambiar conocimientos. No se han confirmado afirmaciones sobre la ubicación de la mazmorra. La aguja del arte, Ataraxia. El orgulloso gran aquelarre de Ataraxia construyó su ciudad de metal sobre esta mazmorra. Las brujas inmortales de Ataraxia libraron una guerra a fuego lento contra los habitantes de la torre, reclamando sus recursos para sus propios fines. La Torre del Arte también es conocida como hacedora de espadas debido a la gran cantidad de valiosas reliquias de espadas que produce. Esta mazmorra es ampliamente considerada como un elemento crucial de la supremacía militar de Ataraxia. Ataraxia guarda celosamente más detalles sobre sus recursos militares. Algunos elementos marginales de Ataraxia afirman que el metal de la ciudad de Aikanoum es producido por una raza subyugada de monstruos sorprendentemente humanos conocidos como dactils, que son capaces de producir metal de la nada, dentro de la mazmorra. Ataraxia se niega a comentar sobre la veracidad de estas afirmaciones. El agujero en el mundo, fondo del gran mar. Tal vez sea la más peligrosa de las grandes mazmorras conocidas. El agujero genera legiones de leviatanes titánicos que se devoran agresivamente entre sí y a todo lo que se acerca. El agujero en sí es un cráter gigante de aproximadamente una milla de diámetro. La mazmorra tiene dos fases y cambia con la luna, oscilando entre un vórtice que se traga todo lo que se encuentra en millas náuticas hasta un chorro que aumenta el nivel del mar y libera bestias marinas. Pocos grupos de excavación han regresado con éxito, pero se sabe que aquellos que lo lograron regresaron con riquezas increíbles. La mazmorra sin nombre, círculo polar ártico. La información sobre esta mazmorra se mantiene en gran medida confidencial, ya que la mención de su verdadero nombre causa angustia mental en quienes la conocen. Se ha hecho pública poca información sobre esta mazmorra, además del hecho de que no se ha informado públicamente de ninguna expedición exitosa. Ocasionalmente, una criatura escapa de la mazmorra ártica hacia los casquetes polares circundantes, lo que provoca una respuesta de amenaza multinacional. Los supervivientes conocidos de esta mazmorra suelen sufrir una locura terrible, y una coalición de defensores ha confiscado toda la magia y las reliquias conocidas producidas en su interior para reducir el número de posibles depredadores. El acceso a esta mazmorra está estrictamente prohibido según el derecho internacional. La cuna de mimbre, Gran Bosque del Norte. Una sección del Gran Bosque del Norte que arde eternamente. Esta extensa mazmorra es una plaga eterna para la Alianza del Norte, ya que crea toneladas de ceniza y contaminantes y libera criaturas humanoides trastornadas en las tierras circundantes. El fuego encantado estropea el paisaje circundante y los cultistas en llamas secuestran a personas para usarlas en rituales crematorios. Las dríadas en llamas patrullan los bosques sagrados de la cuna y protegen altares de ceniza llenos de magia herética. Se ha emitido una recompensa permanente por una gran excavación para eliminar lo que sea que se encuentre en el corazón de la cuna de mimbre. Las incursiones en la cuna de mimbre suelen ser fatales, y los desafíos que lanzan los espíritus que se encuentran en su interior suelen ser sádicos y crueles. Hasta la fecha, se han registrado más de 30 clases hostiles relacionadas con aspectos que han surgido de la cuna. Muchos de estos aspectos siguen en libertad. El jardín de los nombres, Montañas Farland. En lo alto de las montañas Farland, existe un exuberante paraíso entre altos muros esculpidos. Gigantes hostiles que usan magia patrullan estos jardines, protegiendo santuarios en los que están sellados los nombres de los dioses muertos. Animales monstruosos deambulan libremente, bebiendo de fuentes infinitas y comiendo frutas verdes encantadas por la alta densidad de maná de la naturaleza. Esta ubicación es objeto de muchos rumores y es probable que sea el punto de origen de varios sigilos de clase legendarios. Las visitas a pie al jardín de los nombres son poco frecuentes debido a la naturaleza de la fuerza de ocupación. Ciudad oculta de Koh. Una construcción voladora de tecnología antigua que sólo se ve en raras ocasiones durante períodos cortos. Los exploradores de mazmorra se apresuran a reunir equipos cada vez que la ciudad resurge para cazar y adentrarse en la ciudad voladora para recuperar reliquias invaluables para la ingeniería inversa. Gran parte de la tecnología mágica encontrada en la mazmorra es casi indescifrable y sigue siendo un lugar mítico para los usuarios de la tecnomancia. Se han recuperado varias bases de datos y células de energía raras, cada una de las cuales revoluciona la industria de la tecnología mágica. Laberinto del profeta loco, frente a la costa de Ataraxia. El legendario profeta Dagón predijo la existencia de una superarma en épocas pasadas. El profeta supuestamente encontró esta arma y la envolvió en su carne para protegerla de quienes la usarían para destruir a sus enemigos. Huyó a una isla remota y construyó un laberinto encantado para esconderse en su interior. Los espíritus se dieron cuenta de su presencia y lo ayudaron aún más en sus esfuerzos, creando la primera gran mazmorra hecha por el hombre. Muchos exploradores han notado los desafíos únicos del laberinto. Las clases relacionadas con la fe a menudo no pueden contactar con su deidad o panteón elegido dentro de las paredes de la mazmorra, y las criaturas que se encuentran dentro se aprovechan de su fuerza de voluntad. Los exploradores a menudo quedan atrapados debido a la naturaleza siempre cambiante del laberinto, lo que lleva a altas tasas de mortalidad. Sin embargo, la mazmorra es popular entre los exploradores poderosos, ya que las reliquias que surgen del laberinto a menudo alcanzan precios altos debido a sus extrañas habilidades. El palacio vacío, en las lejanas estepas de las tierras baldías. Una estructura enigmática construida por los espíritus con propósitos desconocidos. La mazmorra no tiene una arquitectura comprensible y emite muchas cascadas de mercurio líquido que contaminan la tierra a lo largo de kilómetros. Los equipos de excavación a menudo se retiran debido a las condiciones inhóspitas y al terreno irregular. Muchos excavadores han notado que excavar en el palacio vacío es casi imposible sin algún tipo de magia de travesía, ya que las habitaciones en su interior pueden variar desde una extensión abierta, similar a un valle lleno de bordes afilados como navajas, hasta un pequeño tubo lleno de mercurio por el que se debe gatear. Una rareza única del palacio vacío es que varios exploradores han informado haber recibido objetos personales que habían perdido años antes como botín de la mazmorra. Atmos, el castillo de las nubes. Esta estructura al revés que vuela a gran altura está compuesta en su totalidad de material similar a las nubes. Está infestada de lo que comúnmente se conoce como espectros de niebla, seres hechos de niebla y tendones que tienen muchas formas diferentes, la mayoría de los cuales poseen ojos compuestos, patas insectoides y alas. Atmos sigue un camino establecido sobre el océano, desviándose ocasionalmente hacia masas de tierra durante las temporadas de tifones. Atmos es la principal fuente mundial de materiales, sigilos y reliquias relacionados con los rayos. Su llegada por tierra se considera en algunas culturas como un presagio de destrucción pero también de esperanza, reflejando el crecimiento verde que ocurre después de que sus tormentas torrenciales diezman ecosistemas enteros. El oro reenfeniro, órbita. Un satélite de relojería increíblemente grande orbita el planeta. Para llegar a este objeto celestial se necesita un trabajo coordinado de magia espacial increíblemente poderosa o una hazaña legendaria de vuelo mediante la habilidad. El oro reenfenido es algo único entre el resto de la lista, ya que, si bien los monstruos son increíblemente raros dentro de la mazmorra, es una de las mazmorras que más tiempo y recursos consumen que se conocen que se hayan explorado. Existe un espacio cósmico infinito dentro de la mazmorra, salpicado de cometas y planetas de distintos tamaños. La mayoría de estos planetas fabricados están desprovistos de cualquier cosa, pero algunos contienen ciudades en ruinas de roca blanca. Una vez cada pocos años, alguien entra y encuentra un tipo de metal extraño o una reliquia espacial de algún tipo. Capítulo 48 Sam, no voy a dejar que pagues nuestras comidas. Llevamos aquí horas, dijo Hyo. Lo mismo digo. Al menos déjame pagar. Tengo un trabajo a tiempo completo, bromeó Atra. No se puede hacer. Llámalo descuento para ex empleados. Nos ha ido bien desde el desafío, la función del santuario que patrocinó el espíritu de prosperidad ha sido inesperadamente buena para el negocio, respondió Sam. Aún así, nos has estado suministrándote de burbujas y yosas todo el día, argumentó Hyo. Creo que lo que querías decir es que has estado probando mis nuevos platos del menú con los comentarios de tu nueva y avanzada paleta. Repite eso que dijiste otra vez, suplicó Sam. Tuudon estaba a la altura del de Marie, pero su tempura supera al tuyo sin comparación, repitió Hyo. Pensar, Marie Ben. No puedo creer que haya estado en la ciudad anillada todo este tiempo. Sabes que es una leyenda internacional en la comunidad de chefs, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que saber su paradero podría valer literalmente dinero para los compradores adecuados. No es que me arriesgue a ofenderla. De todos modos, ese elogio cubrirá tu cuenta de hoy. Estaré así de bien por el resto del mes, dijo Sam, rebosante de alegría. Bueno, gracias, Sam, dijo Hyo. Después de que Sam se fue, Atra recogió los platos sucios y Hyo usó, limpiar, para asegurarse de que ningún resto de comida ensuciara los papeles esparcidos sobre la mesa. No puedo creer que después de todos estos años, volvamos a repasar las notas de tu abuelo. Estoy emocionadísima de saber finalmente lo que dicen algunas de estas cosas, dijo Atra. Es sorprendentemente profundo para alguien que supuestamente no tenía educación. Echa un vistazo a este registro, dijo Hyo, ofreciéndole a Atra un par de páginas. Atra leyó las páginas, intentando entender el contenido. Recuerdo esto. Está hablando de una maldición, ¿no? Algo malo sucede si tomas metal de la mazmorra, dijo. Sí. Le falta mucha de la terminología que hemos estado aprendiendo, pero ha llegado a muchas conclusiones correctas básicamente a fuerza de fuerza bruta. Después de sólo unos meses en la escuela, no voy a fingir que soy un experto en mazmorras, pero me gustaría pensar que he aprendido un poco. Esta página describe una maldición de perdición de ladrón, básicamente un hechizo que evita que partes no autorizadas tomen cosas de una mazmorra. Es sorprendentemente poco común para lo que es, la mayoría de las mazmorras prefieren simplemente matar a los intrusos en lugar de tomarse la molestia de maldecirlos. Por alguna razón, parece que el metal que producen las criaturas de la mazmorra en Chouching's Garden no se supone que salga de la mazmorra. Informa un poco más tarde que pudo tomar otro botín de mazmorra de las ruinas sin problemas. Explicó Hyo. ¡Qué raro! Por lo que he oído, no deberíamos llevarnos el metal, dijo Atra. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Preguntó Hyo. Tonto, voy contigo. No estás solo. Hemos estado leyendo sobre esta mazmorra desde que éramos niños. ¿Quién se va a enfadar por haber perdido la oportunidad de venir? Respondió Atra. Atie, te aprecio, de verdad. Pero esto va a ser peligroso y me siento tan mal que voy a tener que pedirles a mis amigos de la escuela que me acompañen. ¿Tienes alguna habilidad para el combate? Preguntó Hyo. Atra se rió a costa de Hyo. Invocó una esfera de fuego verde enfermizo, que se enroscó en formas amenazantes similares a las de una serpiente y voló por el aire. Chico tonto. Puede que no sea una verdadera maga, pero utilizo magia de sistema. Esto es, fuego de alquimista, quema la esencia misma de todo lo que le arroje. También puedo fabricar bombas con reactivos de desecho. Sin embargo, vamos a necesitar una fuente de pociones curativas, todavía no puedo permitirme esos reactivos, dijo. Eh. Bueno, supongo que no puedo refutar eso. Si estás dispuesta a arriesgar tu vida y tu integridad física por mí, estaré más que feliz de tenerte, respondió Hyo. Genial. Cuando vuelva a trabajar mañana, me ofreceré como voluntaria para trabajar con nodos durante las próximas semanas como preparación para el gran día. Será bueno obtener algunos niveles adicionales y tal vez recoger algunos reactivos. Dijiste que querías ir dentro de tres semanas, preguntó Atra. Sí. Creo que tres semanas de preparación deberían ser suficientes para reunir todo lo necesario para al menos intentar atravesar la mazmorra. Si vamos a hacer esto, lo haremos de forma segura, dijo Hyo, reafirmando su resolución. Me parece bien. Entonces, Capitán Hyo, ¿qué necesitamos para prepararnos lo suficiente para esta exploración? Preguntó Atra. He estado pensando en eso. Lo he reducido a unos pocos detalles clave, pero estoy seguro de que pensaré en más en los próximos días. La mayor preocupación que tengo ahora es que necesitamos un barco. El abuelo tenía una especie de barco mágico de su clase, pero creo que probablemente podríamos arreglárnoslas con algo menos dramático. Además de eso, vamos a necesitar raciones para unos días, un botiquín de primeros auxilios, ropa adecuada y algunas cosas más mundanas como cuerda y tiza, dijo Hyo. Parece que se puede hacer en gran medida. El barco puede ser complicado, especialmente porque tendríamos que transportarlo hasta la entrada de alguna manera. Echaré un vistazo por mi lado. Bueno, Hyo, ya he visto suficientes notas por hoy. Nos vemos más tarde, dijo Atra. Hyo tenía pensado pasar el poco tiempo que le quedaba en casa con su familia. Se aseguró de jugar con los gemelos tanto como fuera posible, ya que su madre le había dicho que no se lo habían tomado muy bien la noche después de que se fue la primera vez. Hyo trató de que la relación con sus hermanos menores fuera lo más idílica posible. Hyo, que había crecido en el anillo de cobre, era plenamente consciente de que no había suficientes recursos en la familia para proporcionar un estilo de vida lujoso. Así que, cuando llegó el momento de ir a comprar los artículos para la escuela o de decidir qué actividades extracurriculars harían los niños, Hyo se aseguró de que sus padres supieran que estaba bien priorizar a los gemelos antes que a él. Hyo se sentía bendecido por tener la familia amorosa que tenía y quería asegurarse de que sus hermanos menores pudieran disfrutar de su infancia durante el mayor tiempo posible antes de tener que empezar a lidiar con las dificultades de la transición de la educación a la carrera profesional de la clase trabajadora. Las dificultades recientes de Hyo le habían puesto muchas cosas en perspectiva. Emma quería convertirse en arqueóloga cuando fuera mayor y el pequeño Sam quería ser médico como el tío Hyat. Hyo sabía que ambas carreras no serían fáciles de lograr, especialmente si necesitaban intentar conseguir becas como él. Miró hacia abajo y vio a sus hermanos durmiendo, uno a cada lado, mientras descansaban en el sofá de la sala de estar. Tenía una expresión compleja en su rostro mientras los cubría con mantas. No sé exactamente cómo sería la escuela para un arqueólogo, pero sé que a mi tío le resultó difícil entrar a la escuela de medicina. Espero que podamos cuidar de ellos cuando llegue el momento. Hyo vio su reflejo en la ventana a su derecha. Ellos estarán bien. Estás preocupado por cómo cuidarlos, pero primero tenemos que centrarnos en cuidarnos a nosotros mismos, dijo Río en señas. Puede que sea cierto, pero no puedo evitarlo. La familia es lo único que tenemos. Mamá y papá trabajan muy duro para mantenernos. Eso me hace querer esforzarme más por el bien de todos, respondió Hyo. Estoy de acuerdo, pero ese no es un problema de hoy. Ahora mismo, podemos centrarnos en lo que tenemos por delante, y lo que tenemos por delante es una oportunidad. Creo que estamos tomando la decisión correcta al invitar a Jan y Rick a que vengan con nosotros, pero tenemos que asegurarnos de estar lo más preparados posible. Sé que esto va a sonar una locura y contraproducente, pero para que esta exploración sea lo más segura posible, creo que vamos a tener que romper algunas reglas y tal vez asumir algunos riesgos. Río firmó. Arriesgate para estar seguro. Interesante filosofía, respondió Hyo. Capítulo 49. Está bien, compraré el barco, dijo Jan. Oh. Prepararé un montón de pociones curativas, gritó Zafiro. Y puedo confeccionar unas parcas impermeables. Me imagino que estaremos rodeados de agua, no, preguntó Chandrika. Hyo palideció. Había invitado a Jan y Chandrika a reunirse con él para almorzar y Zapfude había acompañado a Ricka. Apenas había explicado la mitad de su plan cuando sus amigos interrumpieron su discurso de ventas bien ensayado. Estaba planeando recibir al menos una pequeña cantidad de resistencia de parte de ellos. ¿Estás segura? Quiero decir, esto va a ser peligroso. Al menos deberías considerar en qué te estás metiendo. Zafiro, ni siquiera estaba planeando pedirte que vinieras. Argumentó Hyo. Quiero decir, para mí, esto tiene mucho sentido. Es como un resquicio legal para tu situación. No se nos permite comprar, regalar, prestar o proporcionarte de cualquier otra forma ningún material tangible, pero ayudarte a explorar una mazmorra es otra historia, dijo Chandrika. Estoy de acuerdo. Yo sigo pensando que sería genial servir contigo en la guardia del anillo, pero odio pensar que te unirías bajo presión. Espero que si algún día te sientes llamado a ayudar a defender la ciudad del anillo, lo hagas en tus términos. Si esta es una manera de que podamos ayudarte a trabajar para alcanzar tus sueños, sé que harías lo mismo por nosotros, agregó Jan. Me gustaría poder decir que solo me interesa acompañarlos por la bondad de mi corazón como estos dos, pero, honestamente, estoy un poco emocionada por ir a explorar mazmorras. Además, necesito conocer a tu prima. Parece una chica ruda, dijo Zap Fuire. Hyo se sintió nervioso. Había pasado el viaje de regreso desde el anillo de cobre y la mayor parte del día siguiente estresado por esa conversación. Le preocupaba que pedir un favor como ese pusiera en peligro sus amistades o que lo vieran como un plebeyo necesitado más. No sé qué decir. Gracias a todos por ayudarme con esto. No puedo prometer que esta excavación vaya a salir a la perfección, pero sí les prometo que voy a trabajar lo más duro posible para asegurarme de que estemos preparados, dijo Hyo. Creo que es una decisión inteligente. Podemos trabajar todos juntos para asegurarnos de que esto sea lo más exitoso posible. Nos quedan dos semanas y media, ¿no? Creo que voy a intensificar mi entrenamiento para prepararme para la excavación. No prometo que seré tan buena en la búsqueda de caminos como lo fue tu abuelo. Pero no subestimes el poder de la habilidad, gran sabio, dijo Chandrika. Oh, creo que todos hemos visto lo potente que es tu habilidad. Estoy emocionada de poder acompañar a los infames cazadores de dragones esta vez. Solo soy una humilde y verdadera alquimista en entrenamiento, pero tengo algunos trucos bajo la manga que estoy emocionada de mostrarles a todos. Gorgeo Zap Fuire. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Gio colocó una caja de hojas de té sueltas frente a su mentor. ¿Y qué tenemos aquí? Preguntó Bapelos. Es un tipo de té de cebada que servimos en King's Garden. Puedo garantizar que no estará a tu altura, pero pensé que podrías disfrutar de la novedad de ver el té estándar de Copper Rain, dijo Gio. Es un error muy común. He descubierto que el precio tiene muy poco que ver con la calidad real del té. Te sorprendería saber la porquería que algunas tiendas boutique promocionan como de alta gama. Probémoslo. Me parece recordar que dijiste que era mejor servirlo frío, preguntó Bapelos. Se puede servir caliente o frío, pero la mayoría de nuestros clientes disfrutan de una taza fría para acompañar el picante del caldo que servimos, respondió Gio. Muy bien, entonces lo tendremos frío, respondió Bapelos. Bapelos invocó un recipiente con hielo y un resplandeciente juego de té de porcelana, preparó, decantó y enfrió hábilmente dos tazas de cerámica llenas de té helado. Gio tomó la suya y se sorprendió de lo bueno que estaba. Es extraño. No creo que sea tan bueno normalmente, señaló Gio. Lo tomaré como un cumplido. Un maestro cervecero competente puede hacer maravillas, independientemente de los ingredientes iniciales. Yo simplemente usé agua purificada, controlé la temperatura y usé una cantidad precisa de hielo, respondió Bapelos. Gio saboreó el té, notando el sabor terroso de la cebada, dejando que la refrescante bebida inundara su paladar. Entonces, ¿tu viaje a casa fue refrescante, espero? Preguntó Bapelos. Lo fue. Debo admitir que, aún así, terminé pensando en una posible solución a mi problema. Sin embargo, seguí tu consejo y tengo la intención de planificar meticulosamente mis próximos pasos. ¿Te importaría si comparto contigo los detalles de mi plan? Preguntó Gio. Como miembro del cuerpo docente, sería un conflicto de intereses si me informaras de cualquier intención de romper las reglas de la escuela. Como tu mentor, estoy literalmente obligado a intervenir si me dices que vas a hacer algo que vaya en contra de los estatutos y entiendes lo que quiero decir. Dicho esto, si quieres decírmelo, te escucharé y te ofreceré comentarios si corresponde, afirmó Bapelos. Gio sonrió. No entiendo. Bueno, puedo informar con regocijo que al menos una parte de mi plan está en total sintonía con la declaración de misión de la escuela. Planeo adentrarme en una mazmorra menor para hacer uso de un manantial espiritual que supuestamente está escondido allí, dijo Gio. Las cejas bien cuidadas de Bapelos se alzaron. Ah, sí. ¿Y cómo vas a pagar la tarifa de excavación? Me parece recordar que, dependiendo de la mazmorra, la mayoría de los gremios cobrarán un ojo de la cara si existe incluso una mínima posibilidad de encontrar un nexo dentro de una mazmorra. Un manantial espiritual es un tipo de nexo potente, además. Yo diría que un cruce de líneas místicas, o tal vez un altar olvidado de algún dios menor, serían más fáciles de conseguir, respondió Bapelos. Bueno, no estoy seguro de cuánta información debo revelar, pero no ha sido más que amable conmigo. Mi abuelo era un explorador de cierta fama. Dudo que hayas oído hablar de él. Su nombre era Francisco. Estaba obsesionado con una mazmorra, investigó sobre ella durante años y estaba seguro de que contenía un manantial espiritual. Para aquellos que no tienen habilidades, parece un laberinto interminable de canales llenos de flores sin valor, ofreció Hyo. Es intrigante. En el mundo no faltan mazmorras extrañas e inútiles. No es extraño que una de ellas haya sido considerada inútil para los ojos inexpertos. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Si tu abuelo fracasó, ¿qué te hace estar tan seguro de que tú también lo lograrás? Preguntó Bapelos. Para empezar, no voy solo como él lo hizo. Luego, tengo su investigación. Él describió cada trampa, cada monstruo y sus comportamientos, dijo Hyo. Los exploradores suelen tener una gran cantidad de habilidades de orientación. ¿Cómo encontrarás el camino a través de este laberinto de flores? Replicó Bapelos. Fácil. Tengo un, gran sabio, en mi equipo, respondió Hyo. Bapelos soltó una carcajada. Un amigo muy poderoso. Bueno, parece que eres plenamente consciente de los peligros que implica y confío en que sabrás retirarte si parece imposible. Seríamos hipócritas si no apoyáramos la idea de excavar en una mazmorra, precisamente en este lugar. Supongo que mi última pregunta es, ¿qué puedo hacer por ti? Ofreció Bapelos. Bueno, me alegra que lo hayas preguntado, Honorable Mander. Quiero que me ayudes a aprender cómo llegar a la parte reflejada de la dimensión del espejo. Haré lo que sea necesario, sin importar lo agotador que sea el entrenamiento o lo que tenga que hacer para lograrlo, respondió Hyo. Bapelos bebió un sorbo de té y se quedó pensativo por un momento. Tienes unas semanas antes de la fecha límite que te has impuesto. Tendrás que conseguir que el chico del Escriptorium se involucre, ya que dudo que, Mirror John, sea suficiente. Lo que necesitas son las semillas de un hechizo de cambio de plano. Ya estás en sintonía con el maná espejo, pero imagino que esto será particularmente extenuante. Mencioné anteriormente que se dice que la dimensión espejo se ve muy afectada por el efecto del observador. Probablemente necesitarás pasar algún tiempo haciendo ejercicios de visualización. Si se puede hacer, lo veremos así. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.